Oh, na, na, what's my name? Oh, na, na, what's my name? Juanes Estilista se extiende en esta ocasión a la ciudad de Blufi, aperturando un Beauty Supply, donde se puede encontrar líneas de renombre para el cabello, tratamientos, maquillaje y equipos para salones de belleza, todo a precios muy competitivos. Bueno, Ileana, Juanes Beauty Supply se está formando, viendo la necesidad de los estilistas en la región de trabajar con un producto profesional, para profesionales, para tener unos mejores resultados en cuanto a su trabajo de diario. ¿Qué está ofreciendo este local? Pues, ahora mismo nos hemos convertido en los codistribuidores de líneas renombradas como Firenze, LACME, SORME, y pues realmente son líneas españolas, americanas e italianas, las cuales son meramente para gente profesional, para el ramo de la belleza de estilistas y maquillistas profesionales. Juanes Beauty Supply ofrecerá también capacitación a las estilistas locales en temas de maquillaje, coloración, cortes y tratamientos. Bueno, lo que hicimos con ella fue, si se puede notar, es un maquillaje súper natural. Me encanta que la mujer nicaragüense se destaque en lo natural. Se ve maquillada, pero no se ve un exceso de maquillaje. Lo que hicimos fue, acá en la parte del ojo, poner cuatro tonos. Puedes cerrarlo para que se vea. Pusimos un color oro en la parte de subsidiar de la ceja. Luego en parpado fijo jugamos con tres tonos, un tono claro, un tono verdad cálido y luego un tono más oscuro en la parte final para realzar la mirada. Delineamos y pusimos máscara de pestaña. Un rubor que le resalta sus mejillas de forma muy especial. Y jugando con un equilibrio entre sombras, blush y labios. Bueno, yo le dije a todas esas mujeres que vengan a una estilista, los productos son buenísimos, tengan el cabello divino. A mí me encanta, yo ocupo esos productos. Por ejemplo, ¿cuál es la especialidad que vos sabés de Juana Estilista? Bueno, miro que Juana Estilista es un salón de viejas reconocido en toda Nicaragua. Es muy buena esta salón de viejas. ¿Te invitarías a negras, a mestizas, a garipos? Claro, todos los grupos étnicos que ven aquí, aquí hay maquillaje para todos. El nuevo local está ubicado en el edificio Centenary Shopping Center, en el corazón de esta ciudad de Blu. Este es un reporte de Ileana Lacayo con imágenes de David Mondragón desde la ciudad de Blu. Gracias. Gracias.